Te Quiero Te Quiero Hoy buscando tus ojillos Ay, de limón verde, de limón verde Y en mi alma está clavado Todo lo que ha dios al verme Ay, vente conmigo, gitana juncao A mí ya no hay remedio Te lo digo una vez Es más Hoy montado en un barco Ay, ay, ay Y en un barco velero Y un barco velero Me monté de marugá Pa' ver tu pelo moreo Qué es lo que pasa, qué es lo que pasa, qué es lo que pasa Cuando rodean conmigo Cómo te ponen de guapa Yo no sé qué es lo que pasa, qué es lo que pasa Adivíname Adivíname Lo que pasa Cuánto ronera conmigo Que como lo veo Te ponen de guapa Yo no sé qué es lo que pasa, qué es lo que pasa Y es como un hito De un viejo recuerdo Un cuento que un día nunca se acabó Más despertó un día Tu cara prendía Y en mis ojos niñas Tu cara se enraó María, María, María Después de tanto tiempo Más te quiero cada día Más rica, me aprende Más rica, me aprende Es que me lleven encima de un monte Y que no encuentre el camino Ay, soñé Ay, que tú me mirabas Cuando desperté Yo vi que no sabía Y de fatiguita lloré Ay, lloré Ay, lloré Ay, lloré Compañerita mía Ay, qué bonita eres Cuando me miran tus ojos Ay, ay Cuando dices que me Te quieres Pensando que una mañana En mi ventana Que todo es temporada Y pasajero Como un arroyo se seca Y luego se paga De lluvia ya no tengo yo mi alma ¡Oh! Mi rey Ire, ire, ire ire Ire, ire, ire Ire, 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 ire Ire, 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 ire Miña contigo Más słow mía Buen orden Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele ¡Gracias!